Un aplauso por favor, un aplauso por la niña Lucas Andrés Néstor, número 630. Estamos en finales, festival de verano, día 2. Dama super poderosa. Final número 4. Ok, runners, running start. Runners, ready, watch the game. Andrés Cárdenas. La primera más Ana María Rico, Sol Andrés Cárdenas. Denise Magdalacortes, Mariana Corremiento, María Fernanda Sánchez. Adiós para poner lugar, para la primera posición. Fiquen, Punta María, Rico Rodríguez, el número 512. Para el segundo lugar, María Fernanda Sánchez. El número 575. Mariana Corremiento para la tercera posición. Sol Andrés Cárdenas. Denise Magdalacortes, número 561. Ahí vemos a Ana María Rico, con todo, para la primera posición, para el primer lugar. En el último perante, Ana María Rico, número 512. Para la primera posición, dando sopa seco sobre mesa. Ana María, para la primera posición, para el segundo lugar, María Fernanda Sánchez. Número 575. Número 575. Número 575. Nada más, festival de verano, día 2. Manuela Corremiento. Vamos, vamos, para la siguiente manga. Aquí, Piquen, Punta. Piquen, Punta.